wow mario mira el carro del santo del santo que se casó un dato también de aquí de guanajuato mario que se grabaron varias películas del santo y si no conocen al santo mira muestrales quién es el santo él es el santo mario muy popular de méxico en la máscara plateada igual muchos lo conocen igual muchos no fue muy reconocido en todo méxico mario de una película del santo contra las momias de guanajuato llegamos a la cima mario es que mi papá en su vídeo nos retó a ver quién sube más rápido oye angela tú eres la que da la guía mi papá subió primera vez que sube las escaleras como se llama aquí es la universidad de guanajuato a su universidad parece castilla pero no más que hicimos un reto de correr en el canal y va a verlo corran a verlo y ya van a enterarse porque subimos esto tan bofiado los los tres se me fue el aire pues ven son como 60 escalones y pues qué chula se ve aquí bueno mario nuestro propósito es subir allá y ahorita vamos allá se llama el mirador del pipilán del pipilán y no puede ni hablar ahorita nos vemos allá vamos a ir para allá vamos al camino mario a mario volvimos a aparecer en otro túnel en el túnel es uno de los zonas principales para llegar al centro histórico de aquí de guanajuato exacto ahorita vamos aquí al mirador pero vamos a agarrar un tipo carrito es como un no es un teleférico es un carrito como un autobús mario como dice funicular paul ah de veras ah funicular no conocía el nombre fíjate que es raro y pues miren ahorita está hacia allá arriba era mario pero quiero enseñarles poquito aquí adentro ah mira paul la verdad no sé cómo parece una mina literal mario como lo que no sé cómo puedes soportar el peso todo esto sí está fantástico lo que también me asombra que no es un túnel normal y común adentro hay varias calles que conectan me hace chido la verdad y es lo que hace único a guanajuato también es algo que lo distingue fuera de todos los lugares turísticos que está muy padre por visitar y conocer mario y pues miren aquí ahorita quedamos solito y pues tú puedes caminar por aquí adentro aquí hay banquetas aquí puedes tomar fotos exacto puedes correr puedes hacer todo pero incluso a veces es necesario que las uses porque viene de otras calles allá y no hay acceso por arriba tienes que desviarte porque no hay una conexión la única conexión es el túnel yo pienso que ese es el túnel más largo de guanajuato siento que sí mario estamos en uno de los túneles más largos de aquí de guanajuato mario mira guau algo impresionante que no lo ves en cualquier lugar para los que tienen la astrofobia cuidado de paul guau mario se empieza a asordecer y se escuchan todos los ruidos que hay arriba arriba los ruidos ay qué miedo paul y no sé por qué quedo solo será porque yo dejé todo para nosotros privado ahorita mandé a cerrar la caja de allá silencio no le escucha como todo el mundo va caminando por arriba los carros jamás jamás me imaginé recorrer esto la verdad está bien padre miren la verdad si les recomiendo que vean a visitar guanajuato no es muy grande el centro histórico de una vez les digo si lo puedes recorrer en un día se siente solo mario no más que si hay muchos muchos museos es la diferencia hay una visión ahí hay otra visión aquí yo siento que hay muchas leyendas urbanas yo siento que hay de ver una leyenda aquí que se aparece a alguien mario puede ser porque mira ya cuánto tenemos caminando y no tiene fin ese túnel ojo viene un carro yo pienso que hay que subir ay una rata una rata una rata parecía conejo no más es difícil es lo que le tuvimos miedo mario súbete porque aquí si manejan rápido se escucha bien raro fíjate una rata de su tamaño la rata me asustó es la rata por eso corrí pero estaba grande y nos venía siguiendo ajá súbete mario vienen rápidos ¿qué pasa ahorita? vamos a subir al mirador mario vámonos vamos para arriba bien ahorita ya nos vamos a subir aquí mario aquí al funicular no no se llama así funicular sí no no la verdad sí aquí funicular ya vamos a subir aquí al funicular que nos va a llevar al mirador del Pipila y pues mira la altura la inclinada ahorita vamos a subir lo bueno es que no se siente nada aquí no acá sí no se siente está chido ahí va otro mira son dos son dos ajá para más rápido imagínate fuera un rata es más rápido el avance para que suba la gente y baje wow qué chido se ve todo mario sin necesidad de subirnos a volar sube de poco a poco si te fijas si mario imagínate si subiera rápido nos estampamos llegamos la verdad mario se me dio un poco de miedo porque nunca me había subido uno de estos si se ve tenebroso si se ve bastante tenebroso pero todo salió bien vale la pena tú ya habías subido verdad angela ya hay plaza mario hay una mini plaza plaza de recuerdos exacto para que compres un recuerdito para que lo lleves a tu ciudad a tu país ya nada más falta poquito para llegar al mirador y mostrárselo ajá exacto desde la subida se va viendo la vista que tiene sí muy impresionante aún no subimos por completo porque no te salvas de poquitas escaleras mario pero fíjate paul si tienes un carro te puedes venir en carro exacto es la ventaja y ya no pagas nada pero mira paul ya llegamos al monumento del pípila qué hermosa vista aquí está la famosa satura del pípila detrás de mi mario exacto detrás de nosotros miren estamos a una altura pues se ve muy chido la vida miren ahí está ese es el famoso pípila mario wow que padre pero mira la hermosa vista sin necesidad de dron mario sin necesidad de dron pero nosotros como nos vale vamos a elevar el dron no 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 ni pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bonito, se los recomiendo que vengan. Sí, vengan a visitar y la verdad es chido, está padre, está económico y puedes encontrar varias cosas chidas. Y nos acompañó Angelita, aquí nuestra hermana. Nuestra hermana. También mi papá y pues también Hugo, Julia. Ajá, no más que ahorita ellos se quedaron abajo tristemente. No quisieron subir. Y no van a poder finalizar el video con nosotros, pero Mario, esperemos dejen su like. Se suscriban. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos en Facebook. Ajá, exacto. Porque queremos llegar a 10.000. También vayan a seguirnos a Instagram que ahí se van apareciendo. Y pues, por favor, vamos a despedir con esta bonita vista. Exacto, es similar, pues no es lo mismo. No, es similar, pero desde otro ángulo. Y también hay cosas que nosotros no grabamos. Por ejemplo, carreritas, como en los videos anteriores que mencionamos. Exacto. Así que Mario, nos vemos en el siguiente video. Y pa, Guanajuatense. Esperemos que les haya gustado. ¡Sí! ¡Sí!